En el horizonte del cosmos, un proyecto ambicioso y trascendental toma forma. Rusia, pionera en la exploración espacial, iniciará en 2024 la construcción del primer módulo, de la futura estación orbital rusa, ROS. Este módulo, bautizado como NEM, será el epicentro de la investigación y la energía en la órbita, con la meta de ser lanzado en 2027, marcando un hito en la constante expansión de las fronteras espaciales rusas. Vladimir Kosevnikov, diseñador jefe adjunto de la Corporación Espacial y cohetes RKK Energía, anunció que la cuestión financiera para la creación del NEM está resuelta. Todos los engranajes contractuales han sido puestos en marcha, y las operaciones con subcontratistas han comenzado. El próximo año dará inicio a la materialización tangible del módulo, marcando el inicio de una nueva era en la exploración espacial rusa. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha manifestado su respaldo a este proyecto, anunciando en una reunión con jóvenes científicos y profesionales del sector espacial, que el lanzamiento del primer módulo podría acontecer en 2027, justo cuando la Estación Espacial Internacional agote sus recursos. Un paso estratégico que refleja la visión de Rusia hacia el futuro cósmico. La hoja de ruta revela que, tras el lanzamiento, seis meses después, la primera tripulación se dirigirá a la estación orbital rusa. Este equipo, encargado de instalar y poner en marcha la puerta de enlace y los módulos nodales, desatará una serie de eventos cruciales para la funcionalidad del orbitador. La complejidad técnica se despliega aún más con la mención de un carguero espacial, TGKMAM, que, según el diseño conceptual, transportará pequeños módulos para completar la órbita. Un ballet cósmico que culminará con un vuelo tripulado, llevando la exploración humana al corazón de la ROS. El diseñador jefe de ROS detalla la tarea de las tripulaciones rusas, reacoplar la puerta de enlace, instalar equipos adicionales y orquestar el regreso a la órbita. El primer lanzamiento de la nave espacial tripulada se realizará en modo no tripulado, seguido por una segunda nave que llevará consigo una tripulación destinada al orbitador nacional. En paralelo, el progreso no cesa. El próximo año marcará el inicio de la creación de un carguero espacial, Progres Mejorado, diseñado específicamente para la estación orbital rusa. Este vehículo de suministro realizará su viaje inaugural a la ROS en la primera mitad de 2028, un paso estratégico para garantizar el abastecimiento y la sostenibilidad del proyecto. En la fría vastedad del espacio, Rusia teje su historia, construyendo módulos que serán testigos de descubrimientos científicos y avances energéticos.